A fuego, a fuego, a fuego, a fuego Un poquito de aceite pa'l cuerpo Baila tu vida, oye, baila tu vida Ahí no más Qué rico Qué rica Qué rico Qué rica I want your chá, I got your chá You want my chá, cha-cha-cha I want your chá, I got your chá You want my chá Cha-cha-cha, ahí no más Un poquito de aceite pa'l cuerpo Epa Un poquito de aceite pa'l cuerpo Epa Un poquito de aceite pa'l cuerpo Epa Qué rico Un poquito de aceite pa'l cuerpo Epa Qué rico Oye Qué rica Oye Qué rica Oye Qué rica Oye Que rica Cha cha cha